¿Qué recomendación se le daría a las personas, sobre todo a los más jóvenes que están en esta edad donde es continua la relación sexual? Este, iniciar, de preferencia las relaciones sexuales se deben iniciar después, no ahora primero pensar con quién lo vas a hacer, porque si ya una vez te han pedido tener relaciones sexuales y no saben usar el condón, o ya tuvieron relaciones sexuales que generalmente ocurren los jóvenes si le pidió a una, quiere decir que ya lo tuvo antes, entonces posiblemente no haya usado un preservativo entonces hay que usar el preservativo y hay que difundirlo esto y hay que hacer más promoción del uso adecuado del condón Esta feria, en este caso, esta difusión que se está realizando va a tener un recorrido por principales calles de Chancay Sí, hemos comenzado desde el hospital, estamos yendo aquí al boulevard, vamos a ir dando la vuelta, vamos a dar el recorrido a la plaza de armas distribuyendo los preservativos y los diépticos Entonces, mañana que es el día central, día 13, ¿cuál sería el mensaje para la población en este día de preservativo? Bien, el día de mañana vamos a seguir igual atendiendo en el hospital, nosotros hacemos atención a la estrategia y distribuimos los condones, pueden asistir a la hora y la mañana sobre todo, que hacen la atención y se le va a su consejería, a su taller de uso adecuado del condón, como reciben cada paciente que acude al establecimiento Gracias por ver,앙?